El fin último de nosotros es evitar, prevenir que los niños de por sí son muy vulnerables a todos los aspectos y todas las situaciones que nos trae el día a día. El consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública que no solamente afecta a Colombia y Bucaramanga, que es nuestra ciudad, sino afecta a muchas partes del mundo. Es una situación precaria en la que las personas regalan su vida a un consumo, a una sustancia y pierden su familia porque así lo deciden, porque es una decisión propia entrar a este mundo. Pierden su familia, pierden el contacto social, pierden la normatividad que como sociedad tenemos. La meta última de nosotros es que los niños no caigan en esto. Encantada con este gran proyecto que hizo el doctor Rodolfo Hernández y gracias a Boca Junio por esta gran labor que está haciendo con los niños, porque nos forma, tenemos un equipo excelente de psicólogas donde nos hablan mucho acerca de las drogas porque ya que este sector es muy vulnerable en ese tema de drogas. Y qué mejor que tengamos el apoyo de ellos y que esté el deporte para que los niños tengan como ocupar su tiempo libre en algo sano que es el deporte.